La iniciativa pretende generar una equidad social con las vivas y huérfanos de la 19.990. Y sobre todo, como ya se conoce, lo máximo que ganaría o que recibiría un pensionista sería 893 soles. El tope, a pesar de haber contribuido a través de toda su vida, 25 a 30, 35 años, y sin embargo, a su viuda, habiendo él ya hecho los aportes y estando en la ONP, a la viuda se le recorta a la mitad 446 soles. En el caso de que ganara 893 soles, como la pensión que debería recibir el pensionista. Y estamos hablando de lo más alto. Imagínate las pensiones de 500 soles. La viuda recibirá 250 soles. ¿Quién vive con esa cantidad? La palabra del congresista Alex Paredes. Gracias, presidente. Los trabajadores, cuando estamos en un puesto trabajando en el sector público y privado, y nos comienzan a descontar para una pensión, ojo, una pensión, nos hacen, ¿qué va la reiterancia?, ese descuento. Y tenemos que acabar esa vida laboral, y determinarán nuestro cese, y esperaremos esa pensión. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos habría que preguntarse, ¿y dónde quedaron las normas de todo tipo, incluido derechos humanos, para que algunos iluminados, incluidos los de la calle Junín, decirle, este, si tú eres el beneficiario, 100% tu pensión. Pero si tú falleces, para tu consorte, tu esposa, solamente será el 50%. ¿Por qué? Si a ese trabajador lo que le dijeron era que iba a tener derecho a una pensión completa. No el 50%. Peor aún, cuando se tiene no solamente esposa, se tiene hijos. Y todavía se prorrogatea. De ese 50% que le toca, hay que partirlo. Eso lo hicieron con los maestros de la 2530 y otros trabajadores del Estado. Y no pensaron en derechos humanos, ni en derechos de las personas, ni en la dignidad de las personas. No, agredieron. Basta. De que ese Ministerio de Economía, claro, de algunos señoritos que trabajan en un escritorio y ganan 15.000, 20.000, bueno, ¿qué les interesa, pues, no? Pero aquí se trata de hacer justicia y por lo menos darle vida digna, no de favor ni de misericordia. El consorte le descontaron para beneficiarse con una pensión. Respeten el 100% de la pensión. Gracias. Tiene la palabra el congresista Edgar Tello, luego el congresista Elías Barat. Gracias, señor presidente. Al respecto, el día de hoy justamente venía una maestra a hacerme llegar su reclamo. Ella ha perdido a su esposo y recibe una pensión de viudés de 300 soles. Indudablemente injusto, pero a la vez es maestra activa. Y me comentaba su experiencia de que ha ido a pedir un préstamo a una institución bancaria y no figura en el sistema, figura como que ella no existe en el sistema porque solamente le reconocen esa pensión de viudés. Y si ella es profesora activa, de la 25.30 prácticamente le hagan unificado a la con la 19.9.90. Entonces, indudablemente, qué injusta es la vida, tantos años de compromiso con los estudiantes, con la educación y no se le reconoce una pensión digna. Yo escuchaba la otra vez que se aprobaba el derecho de otros servidores públicos, como los militares, los policías, que siendo pensionistas también tienen derecho a tener otra percepción como funcionario. Y creo que no se le debe recortar, se debe reconocer el 100% de la pensión porque son seres humanos y aparte que vienen brindando una atención a la comunidad, a los estudiantes. Y ello corresponde a que este poder del Estado le dé un justo reconocimiento del 100% de la pensión y que se observe también en este caso por qué motivos le han unificado su sueldo y la pensión en un solo pago y que el sistema no figura. Algo bastante extraño que el día de hoy me ha hecho llegar esa maestra que voy a pedir informe a la UGEL 2 porque de ahí corresponde la profesora porque sería bastante grave que suceda este caso y cuántos casos más estarán sucediendo. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que hice en el proyecto del congresista Burgos y espero que pueda, digamos, respaldarse para que la pensión sea aceptada. Muchas gracias, presidente. En realidad estamos ante el decreto ley 19.990. Es un decreto ley, presidente, o sea, no es una ley, no es un parlamento que haya aprobado esa ley. Es una ley, es un decreto ley con rango de ley, como sabemos cómo funciona nuestro sistema jurídico, aprobado por una dictadura. Entonces, esta democracia, o lo somos, ¿no? O no. Entonces, esta democracia está saneando, está regularizando, está mejorando. Además, tantas décadas ya han pasado, ya no es tan funcional, ya no es humano hasta cierta parte. Entonces, aquí estamos discutiendo de pensiones de derecho propio, que son del titular, que se jubila o cesa, y en este caso concreto discutimos de las pensiones derivadas, en este caso, orfandad o viudez. Y el cálculo de estas pensiones de orfandad y viudez se hace en relación a la pensión del titular. O sea, nunca van a sobrepasar. Por los porcentajes que se tiene en la ley y en las normas reglamentarias, siempre se hará ese cálculo. Obviamente, esta mejora, en el caso de, basadas en el principio de igualdad y equidad, ya con pronunciamientos del tribunal, de la Corte Suprema, entonces ya nos toca legislar. Expresamente, en estas sentencias, están exhortando al Congreso, al legislativo, para que mejoremos. Y eso es lo que estamos haciendo, en este y otras leyes más. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo equívoco? No, no perdamos, estimados parlamentos, el sentido humano también. ¿Se harán esfuerzos en el fisco? Seguramente sí. Pero no va a haber un desfalco de ese tipo, para nada, presidente. Gracias, señor presidente. No estamos hablando de aumentar la pensión al jubilado. El jubilado ya tiene su pensión, y una pensión que realmente en otro momento tendremos que tocar el tema, y en presupuesto, porque hay jubilados que ganaban 2.500, 3.000 soles, y hoy ganan 800 soles, desde 500 soles. Y sin embargo, eso ya está proyectado. Es decir, está proyectado su sueldo. Pero muchos han fallecido, aún con el COVID en esta pandemia, y han dejado a muchas personas viudas o viudos, se han quedado. Esas viudas reciben menos de los 500 soles, 300 soles. Es decir, ¿en dónde estaríamos yéndonos en contra del presupuesto? Si ese presupuesto estaba proyectado para que les paguen 800 soles. A la viuda le están pagando 300 soles. ¿Y cuántos huérfanos, hijos huérfanos, están recibiendo esa cantidad de dinero, y están viviendo infrahumanamente cuando sus padres han trabajado en el sector de educación, y debieran recibir por lo menos un sueldo digno de ese padre, de esa madre que tuvo como ejemplo ser docente? Por lo tanto, creo que debemos ser justos, y este Congreso tiene que ser justo y claro. No estamos yéndonos en contra de un presupuesto o aumentando un presupuesto. Vuelvo a decir, ese presupuesto ya está establecido. Muchas gracias, señor Presidente. Unicita Anderson, tiene la palabra. Dos minutos. Sí, bueno. Yo ya puse ayer, creo, mi punto de vista, pero ahora quiero fortalecerlo con algunos conceptos. En primer lugar, cuando alguien habla que dice, bueno, solamente queremos recalcular para que mejoren las pensiones, estamos hablando de alguna forma de aumentarlas. No creo que es recalcularlas para bajarlas, ¿no es cierto? De hecho, el ejercicio ha sido calculado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que muchos saben mis diferencias con el MEF, no tengo ningún problema en expresarlas, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son simplemente números duros, ¿no? Y según el MEF, en el cálculo que han hecho, esta medida impactaría en las reservas actuariales y de sostenibilidad justamente del Sistema Nacional de Pensiones en 151.716 millones de soles. Es decir, un incremento de 13,20%. Además de eso, no nos olvidemos, ¿no? Que el régimen, el decreto ley 19.990, nos dice en su primera disposición final, yo la leí ayer, ¿no? Que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establecen en el futuro, deben regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. Y finalmente, yo creo, miren, hagamos lo siguiente, subamos las pensiones 500%, ¿ya? Propongamos eso, cinco veces más. Pero ¿saben qué? Primero, cambiemos el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que nos dice claramente que los representantes ante el Congreso, nosotros, no tenemos iniciativa para crear o aumentar gasto público, ¿ok? Solo que se refiere al presupuesto. Así que, nada, me encantaría, yo también leo la Biblia y trato de ser justo y todo lo demás, pero no sigamos jugando, de verdad, a tocar los corazones y a inflamar, digamos, las esperanzas de personas que desafortunadamente tienen... Gracias, presidente. Artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Constitución Política del Perú, de ahora, y creo que siempre estuvo recogido ese artículo. Entonces, nos preguntamos nosotros, a quienes agredieron a los pensionistas, ¿Quién los juzga? ¿Alguna vez nos preguntaron a los trabajadores, tu pensión será en estas condiciones? ¿Nos dieron la oportunidad de defendernos? ¿Nos dieron la oportunidad de defender a nuestra familia? No, simplemente tomaron la decisión. Y seguramente los señoritos de la calle Junín nunca les importó ese derecho humano de defensa, el derecho a la legítima defensa. Porque seguramente algunos hoy se están enterando que la pensión que se le otorga a las personas que les corresponde al fallecimiento de ese trabajador no es el 100%, es el 50%. Y a nadie le importó, porque muchos han fallecido dejando hijos e hijas en edad de estudiantes. Es decir, indefensos. ¿Y que a quién le importó? ¿Alguien? ¿Qué incomoda? ¿Que esto se haga hoy día? Sí, pues, hay que hacerlo hoy día. Porque antes seguramente no lo miraron. Sus razones tendrán, ¿por qué no lo miraron? Pero ya basta de que la empatía esté ausente. Ya basta de que la condición de ser humano se pierda. Eso por lo menos no es una característica de este Congreso. Duela a quien le duela. Gracias. Han marcado asistencia 109 congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del reglamento del Congreso de la República, la aprobación de la reconsideración requiere de voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. O sea, 66 parlamentarios. Votación cerrada. Han votado a favor 81 congresistas, 6 en contra, 20 abstenciones. Señores congresistas, la reconsideración ha sido aprobada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!